Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidas a La Señal de Cancún Channel. Hoy estamos en vivo en un recorrido en la Capilla Sixtina, en el Patio 1, y vamos a hablar con uno de los encargados de la obra, y la verdad, para hacerles la siguiente invitación. Hola, ¿qué tal José? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Pues sí, efectivamente nos encontramos ubicados en el Patio 1 de Capilla Sixtina. Todo esto lo van a poder disfrutar ustedes en vivo si nos acompañan. Verán detalles como en la trancena, y algunos detalles como en las narices de los ángeles que están rotas, puesto que en la original están rotas. Cubrimos cada uno de los detalles para que la similitud fuera del 98%. Ya llevamos aquí ocho meses varados a través de una pandemia, de unos huracanes, de unas tormentas tropicales, así que no deben de perderse esta oportunidad, ya solamente nos quedan diez días de exhibición aquí en Cancún, y esperamos que nos visiten. Así es amigos, venga, nosotros ya hicimos el recorrido de 45 minutos, y es realmente increíble estar en esta energía del universo, con esta creación de esta Capilla Sixtina original a la del Vaticano. Sí, es la única réplica que existe permitida por museos vaticanos, y con la similitud además del 98%, ¿no? Cosa que no van a encontrar en ninguna otra parte del mundo, puesto que es un proyecto mexicano y para mexicanos. Sergio está emocionado allá haciendo la transmisión en vivo de las imágenes que usted tiene que venir a ver en vivo, realmente no se lleva mucho tiempo, está ubicado en un lugar céntrico, entre las afluencias de la avenida Xcaret y avenida... Cava. Cava, así que no se la pierdan, amigos y amigas, tiene diez días, y puede ser usted el visitante número cinco millones, y puede llevarse un viaje, ¿a dónde? A conocer museos vaticanos y a conocer la Capilla Sixtina original, donde tomamos dos punto siete millones de fotos para poder realizar esta copia. Se puede ir con un acompañante hasta Roma. Es correcto, con un acompañante, todo por cortesía de nuestros patrocinadores. Así que venga este fin de semana, falta muy poquito, y usted puede ser el visitante cinco millones y llevarse a una persona para que puedan disfrutar en vivo hasta Roma. Bueno, pues, José, muchísimas gracias, es realmente increíble estar en este lugar. Gracias a ustedes por acompañarnos, y por favor, no se pierdan esta gran oportunidad en el marco del festejo de los 50 años de Cancún. Pues bien, amigos, no se la pierdan, aquí es gratis, no tiene que pedir boleto ni nada, venga con la familia, con los niños, que conozcan realmente esta obra de arte, ¿verdad? Así es, de lunes a domingo de 11 de la mañana a 7.40, tenemos todos los procedimientos sanitizantes, toma de temperatura, tapete y gel antibacterial. Muchísimas gracias, George, por esa información. Amigos, no se la pierdan, venga aquí en vivo, todavía tiene tiempo, tiene 10 días, y usted puede ser el afortunado ganador de irse a Roma. Así es que no se lo pierda, venga con toda la familia. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!